Hace unos días el famoso cantante colombiano Camilo Echeverry declaró que su esposa Eva Luna se comió la placenta luego de dar a luz a su primera hija llamada Índigo. Este acto además de causar repulsión en las redes sociales despertó la curiosidad de muchos. ¿Hay algo detrás de todo esto? No te muevas ni un segundo porque comenzamos. Si hay algo más repulsivo que esta noticia que acabamos de escuchar es el ver como estas parejas mediáticas le pasan factura a toda su vida privada. Todo es una excusa para hacer un video viral o una canción. No son más que pobres marionetas presos de la opinión pública empeñados en demostrar al mundo algo que no son. Y por supuesto que un hecho tan extravagante como este no iba a pasar desapercibido. Luego del parto, la estructura que se forma al interior del útero durante el embarazo y que tiene como propósito brindarle nutrición y oxígeno al feto, se deshidrata, se muele y se encapsula para ser consumida por la madre. Muchos pueden pensar que esto es algo natural o instintivo, pero según la mayoría, a diferencia de otros animales, los humanos no sienten dicho instinto. Esto porque en realidad, lejos de ser beneficioso, según varios estudios, los altos niveles de estradiol y progesterona producen efectos negativos en la lactancia durante los primeros meses. A su vez, esta práctica es muy común entre los elitistas. Jennifer López, Hillary Duff, Kim Kardashian son solo algunos de los nombres que podemos encontrar en la lista de madres que consumieron su placenta. Curiosamente, estas prácticas canibalistas son moneda corriente entre los que se reparten el pastel en las sombras. Ya conocen a la perfección la historia del consumo de la oxidación de la adrenalina, por ejemplo. Pero si hay algo que todos saben, es que Tom Cruise también practicó la placentofagia. Y esto lo hizo como parte de un rito para la secta a la cual pertenece, la cienciología. En los años 50, L. Ron Hubbard fundó una religión para supuestamente luchar contra parásitos extraterrestres. Si esto te parece muy raro, más raro te resultará saber que cada día más famosos se han unido a esta secta. Para ellos, no es ningún chiste. En pantalla, una lista de los integrantes, entre los cuales destacamos a John Travolta, Leah Remini y por supuesto, la persona más importante de la secta, Tom Cruise. De esta secta podríamos hablar un video entero, pero básicamente tienen que saber que ahí dentro suceden averosidades tales como el desprendimiento familiar si no practican la misma doctrina y que todo desemboca en endeudar a los participantes. Varios disidentes han expuesto a esta secta afirmando que tienen que aportar mucho dinero y que tienen que cumplir con reglas tan extrañas como que si una mujer queda embarazada dentro de la secta, de preferencia debe abortar. Pero si decide dar a luz, la madre sí o sí tiene que comerse la placenta. La cienciología es la secta de moda para la gente de poder y entre sus requisitos existe la placentofagia, un acto que Eva Luna, sin justificación lógica ni científica, acaba de hacer. ¿Quién podría descartar la posibilidad de una conexión de estas figuras con la cienciología? Todos estos grupos al final están conectados y van todos hacia el mismo lado, Bohemian Grove, la masonería, la cienciología, porque para ellos hay caminos que parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Esto ha sido todo por hoy, suscríbete para no perderte de nuestros próximos videos y nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. ¡Suscríbete al canal!